Sí, estamos corriendo en la categoría del sur santafecino, una categoría que corre en la zona de Colón, Marcos Juárez, bueno, ya hace dos o tres años estamos corriendo ahí, y bueno, ahí estamos andando bastante bien, así que bueno, salimos tercero el fin de semana pasado, y en la carrera anterior no fuimos, y en la primera salimos segundo, así bueno, contamos con un auto bastante competitivo. ¿El auto qué auto es? El auto es un FIA 128, bueno, que lo prepara Pablo desde hace años, ya hace, desde el 2003 que estoy acá en este taller, así que bueno, la verdad que muy contento, siempre me ha entregado unos autos muy competitivos, así que yo lo único que hago es disfrutar arriba del auto y divertirme, que bueno, que ese es el objetivo. Contame un poquito con el auto, ¿cómo fue la carrera? ¿Hubo una descalificación de otra persona también? Sí, la verdad que está en suspenso en la clasificación. Bueno, fuimos el día sábado, estuvimos segundo en los dos entrenamientos, clasificamos segundo muy cerquita de... peleamos la clasificación, quedamos ahí a dos décimas, y bueno, después fuimos a la serie, la venía ganando, y cometí un error faltando una vuelta, y llegué tercero. Después largamos quinto, y bueno, pudimos avanzar, hubo un par de toques delante mío, tuvimos que esquivar los toques, frenar, y bueno, llegamos tercero en la final, pero ahí peleando con el segundo. ¿Y cómo se manejan ustedes? ¿Tienen algún sponsor? Y lo manejamos como podemos. Sí, lo hacemos bastante pulmón, y bueno, esto es una categoría, son zonales, no es una categoría sumamente con costos elevados, es una cosa que se puede llegar a manejar, así que bueno, no solo es medio así, no hay muchos sponsors. Bueno, pero es una pasión. Sí, sí, la verdad que sí, es lo que nos gusta ir a correr, a disfrutar el fin de semana, no sé, a nosotros nos gusta el automovilismo, hay gente que gusta la pesca, otras cosas, bueno, nosotros nos dedicamos a esto, y bueno, ya hace años que estamos, y bueno, disfrutamos cada carrera que hay. Sí, sí, hace años que andamos en esto, lo nuestro comenzó hace años con el motociclismo, y después yo incursioné en los autos corriendo, tuve la suerte de ser campeón en la categoría, que corre Mario y demás chicos, y después habíamos hecho algo a nivel nacional con lo que es los FIA 1, el turismo pista, y bueno, hoy gracias a Dios trabajando con esas clases de autos. ¿Preparan acá todo? Sí, 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 los autos se hacen completo, hoy tenemos 228 acá de Chacabuco, el de Mario Dipenda, el de Jorge Purita, y tenemos dos FIA 1 acá de nuestra propiedad, el taller, que están en una categoría nacional, el turismo pista, que uno está alquilado a Nicolás Ardez, y un chico de Lincoln, y el otro a Emiliano Cruciani, que es un chico de Ushuaia, bastante lejos, ¿no? Pero bueno, así que hacemos la atención completa, llevamos los autos un pista, y sí, todo se hace acá en el taller. ¿Se trabaja toda la semana? Sí, sí, no se para esto, nunca te alcanza el tiempo, te vas a la carrera un día jueves, un día viernes, y llegás al último día, tenés 15 días y llegás, y tenés un mes, y siempre se llega con lo justo, no se sabe por qué, pero hablás con los demás colegas, y siempre te pasa eso, no sé, porque será cuando hay tiempo, o te relajás un poquito, o bien seguís buscando algo, buscándole la vuelta a los motores, y demás, y te tomás más tiempo, y bueno, es uno que a uno le gusta mucho, aparte de ser un medio de vida, entonces lo hace con pasión, y está continuamente atrás de esto, tratando de sacarle siempre un poquito más. Y además el clima que se genera, ¿no?, en un taller, porque vienen los amigos también a hacer mate, ¿o no? Sí, sí, nosotros, bueno, sí, obviamente tenemos mucha cantidad, esto te genera mucha cantidad de conocidos, de acá y de la zona, siempre hay alguien pasando a saludar, o a tomar un mate, pero bueno, sabe que hace años lo hacemos, muy conscientemente, muy responsable, entonces, el horario de trabajo, es como que es el horario de trabajo, hacemos un paratecito, para el mate, y después, obviamente, se sigue trabajando. Y al que plato estoy cuarto, y la próxima carrera, creo que es en San Nicolás, pero nosotros vamos a ir a correr, ahora dentro de 10 días, a Aracife, ya con otra federación, una categoría donde yo corría antes, con los DF de Nor, así que ya estamos dejando, preparando todo, como para irnos a correr, el otro fin de semana a Aracife, así que bueno, vamos a empezar a hacer un par de carreras ahí, y empezamos con el campeonato también, en esa zona. ¿Y cuándo culminan, por ejemplo, los campeonatos? Y los campeonatos, terminan más o menos, en diciembre, por ahí, son 10 fechas, ya van por la cuarta, así que yo ya, o sea, arranco a correr en la cuarta carrera, mi objetivo es ir a ver si podemos llegar a ganar alguna carrera, no pelear el campeonato, porque estamos muy lejos, arrancamos muy tarde, pero bueno, vamos a ir a ver si podemos llegar a ganar alguna carrerita, compartir un trofeo grande para el taller. Muchas gracias. Bueno, gracias, a Gustavo, que es mi acompañante acá en el taller de trabajo, a José, que siempre viene a llevar unos mates, y a todos los que confían en nuestro trabajo, muchísimas gracias.